Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Amantes, aunque pertenecemos a cada diferente, aunque juzguen a la gente Amantes, aunque pertenecemos a cada diferente, aunque juzguen a la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Si, ahí está Amantes, vea, pa' que la canten, pa' que la dediquen, pa' que la bailen, pa' que la gocen Bueno, quería presentar esta canción para ti, Gracie Uff, esta canción es como parcería Yo sé que habla de amantes, pero significa más que la letra, más que lo que es el video, más que la historia Significa parcería porque está hecha, bueno, vos sabes, Mike Bahía es mi compañero de vida Entonces, significa parcería, significa feeling, significa química, significa amor Y así la ha recibido la gente, con ese mismo cariño que le hicimos, así mismo la ha recibido ¿Es complicado ser una nueva, Mike? No, eres una persona muy tranquila, yo creo que cuando uno escoge bien A ver, obviamente, por lo general, mujeres, que son, lo debo decir aquí, suena horrible Es como a veces estúpida, las mujeres como que se preocupan mucho por, por no, es que vaya a bastarnos en quiencita O es que mi novio va a bastarnos en que ella, es que saludando, no sé qué Mira, si vos escoge bien a la gente que escoge para tu vida, a los que vas a mantener en tu vida No tienes que preocuparte por terceros porque, y sobre todo en el medio, el medio artisco Uno sabe encontrar como cantidad de personas todo el tiempo, va a conocer gente nueva Entonces, realmente, yo siento que escoge una buena persona, me siento súper tranquila Tiene miles de fans, me imagino que se encontrarán mujeres espectaculares Y para mí mejor, o sea, para mí ojalá se le aparezcan todas las Natalias Paríses del mundo Y espectaculares, y le echen los perros Y ahí va a dar cuenta de qué hombres que tengo al lado Entonces, realmente estoy más tranquila que me parezca difícil ¿Tú a qué le temes musicalmente? A fallarle a la gente, ni siquiera se trata de... Obviamente se trata de canciones porque yo creo que en la música... Obviamente estoy hablando con mi corta experiencia porque llevo muy poquito Pero lo poco que llevo me he dado cuenta y por más de que me he dado cuenta Que en la música cada canción es un nuevo inicio Cada canción es un nuevo hijo Digamos, ahorita Amantes es un éxito Amantes lo han recibido súper bien, pero listo Ahora que vienen, sino que es un miedo continuo Es como una adrenalina continua Y es como miedo a fallarle a la gente Porque si te acepto, por ejemplo, a mí con Amantes Me están aceptando que vos sabes que finalmente el público es como el jefe Porque ellos son los que te dicen, listo, te aceptamos o no Entonces, digamos, con Amantes me han aceptado, me han dado el sí En su gran mayoría Entonces, todos esperan como, ¿y qué viene ahora? Todos están como en expectativas, como ese miedo de fallarle a la gente ¿Y la actuación, Gracie? ¿Qué pasa con la actuación? No, la actuación continúa porque le debo mucho a la actuación Gran parte de lo que soy hoy, de lo que he aprendido De, digamos, la cancha que tengo en muchas cosas Es gracias a la actuación Así que, y me apasiona, me encanta A mí me gusta ir a grabar, a actuar, entrar al estudio La cosa, el personaje, la escena, ensayar, equivocarme, reírme Pero digamos que esta primera parte musical Estoy súper enfocada porque o hago bien una cosa o hago bien la otra Pero no dejaré de actuar Digamos que quiero que en mi vida la base sea la música Pero seguiré actuando cuando llegue un personaje a mí Que yo diría, uff, siento demasiada crítica con este personaje Lo quiero hacer Pero la base va a ser la música ¿Y tienes proyectos ahorita de actuación? Pues mira que de hecho Me fui de la actuación No me decía que estaba loca Que no me ocurría dejar de actuar Por cantar O sea, dejar algo que estaba funcionando por algo incierto Yo decidí hacerlo Además que, y acepto y entiendo Por qué la gente me llamaba loca Porque yo me fui de la actuación No como que pasaron dos años Y no estaba pasando nada Entonces, ven, intentemos a ver qué pasa con el canto O sea, yo me fui Era mi mejor momento de la actuación Me fui como en la... Es como estar en cine y una ley Esa es la mejor parte de la película En ese momento me fui Pero yo decía, Dios mío Yo solo espero que ese es el activismo valga la pena Y ha valido completamente la pena Estoy tranquila, estoy feliz Como que no quería cumplir cierta edad Ni sentir que nunca había intentado nada con la música No quería como quedarme ahí con esa duda Entonces lo estoy haciendo Y realmente ha valido completamente la pena Independientemente pues del resultado que quiero Porque estoy enfocada Puede decirse a dónde quiero llegar Estoy disfrutándome El croce es un pasito a pasito ahí Suave, suavecito Estoy feliz Sí se vive la música, Gracie Claro que se vive la música Sí se vive Completamente Yo creo que la plata está en toda la vida Es que buscarla Y lo más importante es que Mucha gente cuando piensa en el arte Piensa quiero ser cantante, quiero ser actor Piensas, ah, lo parece un buen cantante millonario Llega a lejos Y obvio, todos cuando soñamos Pretendemos llegar a cosas muy altas Pero realmente Yo, si no avanzara más mi proyecto Y se quedara en este punto También quedaría feliz Entonces, claro que se vive de la música Vos ves artistas que quizás no conoces Que vives de la música O sea, vivir de la música no es ser famosa Vivir del arte no es ser famoso No es tener 100 seguidores O escucha gente que vive de la música Que vive de la actuación Y no son reconocidos Y son muy talentosos La fama y el éxito traen consigo responsabilidades Y más cuando estés una figura pública ¿Tú qué sientes con esa responsabilidad Que tienes como ídolo Para muchas personas? Responsabilidad Responsabilidad completamente Porque tenés responsabilidad Y fortuna Porque tenés como la posibilidad De dirigirte a X cantidad de personas Que te empiezan a seguir Y creo que lo más importante Yo creo que De las cosas más chéveres Que un artista puede hacer Es inspirar a la gente Con tu historia Con tu vivencia Con tu forma de ser Con tus experiencias Con tus triunfos Con tus no triunfos Que además esto Estar abajo no está mal Estar abajo Hace parte del equilibrio Y a veces es sí A veces es no Y esto hace parte de la vida O sea, si no Si no estás abajo No vas a sentir la diferencia Cuando estés arriba Toca Constante estar así Pero qué rico Uno como artista Como poder dirigirse Como artista O como la persona Que sea que tenga Muchos seguidores Poderse dirigir A esa cantidad de personas Y mostrarle lo que uno es Y conforme No, yo creo que no se trata De Yo sí hablo Yo sí a veces me riego Como que la prensura Transcendental Y me pongo a dar Consejos y cosas así Pero más que dar consejos Yo creo que siendo uno Cuando la gente lo ve a uno Uno dice Qué brutal es esa vieja Qué brutal es la actitud De esa vieja Qué brutal que se ve Que esa vieja Tiene valor en chimba Entonces como Con lo que sos Y enseñarle a la gente A vivir de una manera distinta A ser de una manera distinta A vivir la vida De una manera distinta Yo creo que es como eso Aprovechar esa oportunidad De irse a la gente Para dar un buen mensaje Y para que seas como Inspiración de los demás Por último Defíneme a Greicy En una sola palabra ¿Apasionada? Sí ¿Apasionada o una pregunta apasionada? No ¿Apasionada? Por favor un saludo Para todos los lectores De la revista Whatsapp Ah y a todos los lectores De la revista Whatsapp Les mando un saludo Muy especial Siempre nos conectamos por aquí Yo ya estaba con esta mujer Que la conozca A mil de años Que siempre está por ahí Buscándole cositas a ustedes Así que un besito Disfrútense De la canción amantes Y me cuentan Qué les parece Gracias por el apoyo Gracias por apoyar A sus artistas colombianos Y nos encontramos ahí Con la próxima Gracias por ver el video